Muy buenos días, el día de hoy voy a preparar unas gorditas dulces de trigo. Pero antes quiero dar las gracias a todas las personas que se suscriben en mi canal y gracias por los me gusta que me regalan, por hacer muy lindos comentarios y por darle compartir a mis videos. Bueno, pues vámonos a los ingredientes. Voy a usar harina de trigo, azúcar morena, manteca vegetal, podría ser también mantequilla sin sal de vez de manteca. Yo en este caso voy a usar manteca vegetal. Voy a usar huevo, canela en polvo, sal, agua, royal o polvo para hornear, también se le conoce. Y voy a usar harina todo propósito. ¡Empezamos! Bueno, pues lo primero que voy a hacer es empezar a preparar mi masa. Tengo aquí harina todo propósito, harina de trigo, voy a agregar royal, canela en polvo, una pizca de sal, voy a agregar azúcar morena y voy a agregar manteca vegetal. Algo muy importante que me gustaría mencionar es que la manteca y los huevos, como el agua, tiene que estar a temperatura ambiente. La agua podría estar un poquito tibia, muy poco. Bueno, pues primero voy a agregar manteca y con las manos bien limpias, sin uñas y sin anillos, voy a empezar a preparar esta masa. Si las quisiera hacer de pura harina de trigo, si se puede, pero su textura de las gorditas, por más que usted trate de arreglarla y de agregarle ingredientes, pues le va a quedar reseca. Porque la harina de trigo así es. Bueno, pues voy a agregar yemas de huevo esto va a ayudar a que tenga volumen, la gordita, que quede esponjadita. Y aún más, va a ayudar clara de huevo. Y si le gustan mis videos, que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta. Es totalmente gratis. Bueno, pues como mira la masa, mire cómo va. Es importante agregar primero las yemas, la clara y la manteca, ya que contribuyen para que la masa vaya humedeciendo. Y así, de esta manera, con mucho cuidado, ir tanteando la cantidad de líquido que vamos a agregar. Tengo aquí agua, la agua está un poco tibia nada más. Vamos a agregar con cuidado, siempre tomando muy en cuenta la cantidad de líquido. Para que sus gorditas le queden bien, es importante considerar la cantidad de manteca o mantequilla como la cantidad de líquido. Como se lo mencioné, las yemas van a ayudar bastante. El royal también es un ingrediente básico, esencial para que las gorditas agarren volumen y salgan esponjaditas. Bueno, pues como mira, ya va agarrando textura mi masa. Tengo yo aquí a la mano una espátula que sería muy importante que la tenga a su alcance. Bueno, pues aquí me voy a quedar dándole aquí esta masa para que se agarre una textura uniforme. Hay que amasar. Bueno, pues esta masa ya quedó, mire, qué bien luce. Se siente esponjadita. Mire el color tan bonito. Está un poquito así brillosita, no mucho. Hay que tener mucho control con la manteca. Pues quedó muy bien. Bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a preparar mis bolitas de masa. Van a ir del tamaño que usted guste. Yo las voy a cortar. Y pues vamos a ir haciendo gorditas. Ya tengo aquí listo mi bol, donde voy a ponerlas. Mire. Pues, así de fácil va a ser hacer gorditas dulces de trigo. Bueno, pues ya están listas aquí las bolitas de masa de trigo para empezar a hacer mis gorditas dulces. Bueno, pues con la ayuda de un rodillo, voy a darle por aquí, mire. Ya puse a calentar mi comal. Vamos a irle dando figura de gordita. Váyase calentando el agua para café, que estas deliciosas gorditas pronto van a estar listas. Bueno, pues voy a rociar aquí un poco de harina, donde voy a poner a reposar. Mientras nada más, mientras que están listas las gorditas que voy a poner juntas en mi comal. Hay que tener cuidado a la temperatura en que cocinamos las gorditas para que no se resequen mucho y no se quemen. Bueno, pues ya está listo. Listo. Bueno, pues vámonos por aquí. Ya tengo aquí mi comal. Yo lo tengo en la temperatura 6. Vamos a irles poniendo. Y pues ahorita los veo cuando estas gorditas ya estén casi listas para darle la vuelta. Bueno, pues voy a empezarle a darle la vuelta. Mire, hay que dejar espacio una de la otra porque se extienden un poco. Están quedando bien esponjaditas. Y pues ya me las estoy saboreando y pues hay que ir calentando esa agüita para café. Bueno, pues estas deliciosas gorditas ya quedaron. No hay que cocinar las demás porque se resecan. Así que voy a seguir echando gorditas. Así van luciendo mis deliciosas gorditas de trigo y pues hay que tener mucho cuidado con la velocidad del fuego. Vamos a ir agregando aquí más gorditas. Y esto ya huele muy rico. Mi cocina ya huele a pan integral. Bueno, pues estas deliciosas gorditas dulces de trigo ya quedaron. Y pues mire, voy a partir una aquí. Mire qué delicia. Quedaron bien esponjaditas, mire. Ya me comí una. La verdad se me antojaron tanto calientitas que ya me comí una. Pero me voy a servir un vaso de leche para comerme otra en cámara. Mire nomás, qué delicia. Espero les guste y pues ahorita probamos. Claro que sí. Nuevamente, ¿eh? Bueno, pues a probar nuevamente estas deliciosas gorditas dulces de trigo. Mire nomás, qué delicia. Ya me comí una con café hace rato porque estaban oliendo bien rico en mi comar. No me pude aguantar. Pero con mucho gusto me voy a comer otra con un vaso de leche. Mire qué esponjadita quedó. Bien suavecita. Lo que ayudó bastante a que quedara suavecita fueron las yemas de huevo, la clara y, por supuesto, el royal. Créanme lo que no se sienten nada resecas. Como lo mencioné hace rato, si las hace de pura harina de trigo, sí le salen, pero sí su textura es un poco más reseca. Pero pues sí, de puro trigo. Para que agarren una textura buena, apenas agregándole harina todo propósito. Una combinación perfecta para que le queden sabrosas. Y créanme lo que sí saben a trigo. Pues yo los veo en el próximo video. Y si cocina estas deliciosas gorditas de trigo, cuéntenme ¿Cómo le quedaron? ¿Les gustó? Porque a mí sí. Súper deliciosas. Pues yo los veo en el próximo video. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.